El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que se está planificando con la Policía Nacional una serie de acciones a futuro a fin de recuperar las avenidas Aviación 28 de Julio y otras que han sido tomadas por el comercio informal. El aniego en viviendas de San Juan de Lurigancho fue controlado. El aniego de agua potable registrado este mediodía en varias viviendas de la avenida Próceres de la Independencia en el distrito de San Juan de Lurigancho ha sido controlado según informó Cedapal. En el plano regional tenemos información en vivo con Becker Bejarano desde Huánuco. Muchas gracias, información en vivo desde Huánuco. Debido a constantes lluvias que caen en esta parte del país, se presentan una serie de problemas en las vías de comunicación, viviendas y terrenos de cultivo inundados y además el incremento del caudal del río Huayaga. Asimismo nuevamente Huayco en la zona de San Rafael, maquinaria pesada realiza el trabajo de limpieza, hay pase restringido. Por momentos se interrumpe por el deslizamiento de lodo y piedras de los cerros que bloquea la carretera central. El aumento del caudal del río Huayaga ya se desbordó en algunas calles de la provincia de Ambo, generando una gran preocupación entre los pobladores de la provincia Ambina. En estos momentos se encuentra en alerta amarilla. Desde Huánuco, Becker Bejarano, exitosa noticias. Y en Loreto, Minsa brinda atención integral de salud en Pampa Hermosa. La ministra de Salud, Zulema Tomás González, y la primera dama de la nación, Maribel Díaz Cabello, participaron en la feria multisectorial realizada como parte de la campaña Tu amor es de hierro, que busca combatir la anemia en menores de tres años. Y este es un aviso de servicio a la comunidad. Se ha extraviado Manuel Valladares Rivas, de 72 años. Al momento de su desaparición, Manuel vestía camiseta verde fosforescente, pantalón marrón y gorro blanco. Valladares sufre de Alzheimer. Cualquier información, comunicarse al 942-892-633 o a la siguiente dirección. Moisés Valiente, 130, urbanización magisterial, frente a la iglesia Vianney y al estadio Elías Aguirre, en Chiclayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!